Una plegaria por Cuba. Miembros del exilio cubano radicados en el sur de la Florida se concentraron este jueves en un acto simbólico para condenar el ascenso de Miguel Díaz-Canel como el nuevo presidente de la isla en reemplazo de Raúl Castro. No hay una voluntad política por parte de ese régimen de cambio y Díaz-Canel, por lo que ha dicho hasta ahora, pues va a seguir los mismos sistemas, las mismas condiciones de represión. Desgraciadamente, cambiar de tirano no es ser libre y eso es lo que ha pasado en esta ocasión. El traspaso de poder en el gobierno de La Habana genera sentimientos encontrados en el exilio cubano. Una parte ha seguido los acontecimientos con indiferencia, la otra con desilusión y rechazo ante lo que ocurre en la isla, en especial víctimas y familiares de quienes han perdido a sus seres queridos por la represión. Me siento desilusionado porque Castro se nos está yendo, aparentemente se nos está yendo del poder sin pagar las que debe. Y realmente, si no es el rey supremo que le hace justicia, algún día existirá un tribunal que le haga la justicia de todos los crímenes y asesinatos perpetuados por él y por su hermano. El relevo histórico que ha puesto fin a la dinastía política de los Castro no representa, sin embargo, un cambio para quienes durante años han clamado por democracia en su país. Tras casi seis décadas de lucha, el exilio cubano asegura que continuará reclamando hasta lograr un cambio democrático en la isla. Desde Miami, Florida, María José Martínez, Cierre de Edición.